Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de un niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No es preciso en mi sentir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No es preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No es preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo.